Mira que bien se la pasa. Con el de ti. Roma. Mira cómo atiende. Ahí va. Roma. Roma. Ven aquí. Fuera, quita. La tiene guardísima. Vamos, eh, Leti. No va a hacer daño. Leti. Roma. Ven aquí. Quita. Roma. Roma. Ch, 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 ch. Queda. Quita su... No, aquí está su madre. Me equivoco. ¿Dónde va? Bebe agua. Ahí va. Ahí va. Queda. 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 Ahí. Queda. Ahí. Ahora para atrás. Queda. Va aprendiendo. Quieta. Aprende enseguida. ¿Eh? ¿Eh? Jaja. Queda. 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 Para.